¡Suscríbete al canal! El tiempo exacto. Así que, tengo aquí a mi amigo, ¿cuál es tu nombre, hermano? José. José, ¿de dónde vienes? De Caguas. De Caguas. Oye, pero tú estás vestido como de Boy Scouts. Andamos aquí, la manada 167 de Caguas, la mejor manada de Puerto Rico. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, José, básicamente el juego es bien sencillo. Te vamos a tapar los ojos y vas a marcar este botón que está aquí una sola vez, pero el botón tiene que quedar exactamente en un minuto. ¿Estamos claros? Estamos claros. ¿Estamos listos? Estamos listos. Bueno, llegó el momento del tiempo exacto en 3, 2, 1. Ahí está corriendo. Está corriendo el tiempo. Oye, ven acá. Vas mañana para church, ¿verdad? A que te regalen tu honey biscuit. Sí, vamos, vamos. Mañana. ¿Cuánto te vas a llevar? Por lo menos uno. ¿Por lo menos uno? Tú no me dirás que ahora te vas a comer uno nada más. 10 por lo menos uno. ¿10 por lo menos uno? Yo te escuché decir 10 por lo menos uno. 10 por lo menos uno. Oh, bueno. Oye, ven acá. Tú estás contando mentalmente, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Está bien. ¿Sabes que si das el tiempo exacto te vas a llevar 600 dólares? ¡Oh! ¿600 dólares para San Valentín? ¿Qué tú pensarías comprar en San Valentín? Una cena, por lo menos. ¿Una cena? Con 600 dólares te puedes comprar mucha cena. No, no. Una buena cena. Ah, una buena cena. ¿Con quién? Con mi esposa. Con tu esposa. ¿Tienes hijos? Sí, tengo tres. ¿Tres hijos? Ah, bueno, pues dos. ¡Oh! Estuvimos cerca. Estuvimos cerca, cerca, cerca. Estuvimos en 53 segundos. Pero aún así un fuerte aplauso para mi querido amigo. Y mientras tanto vamos a una pequeña pausa y regresamos a Puerto Rico Gana. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Vámonos! Gracias.